Mucho surfi y poca chicha, es lo que ha habido en la visita del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a Segovia. Después de visitar el ayuntamiento, el líder socialista se ha paseado calle Real abajo hasta el Azoguejo, como hacen los miembros de la familia Real, prodigando sonrisas y besos, pero sin querer atender a los medios de comunicación. En una visita corta y caótica que ha ido variando sobre la marcha, Pedro Sánchez finalmente ha accedido a hacer unas breves declaraciones a la prensa, que no han llegado a los cinco minutos, en el edificio emblema de la gestión de la también concejala de Cultura, la cárcel Centro de Creación. El PSOE nunca se ha negado a debatir con nadie. Yo lo único que pido es que no se obsesionen con el PSOE. Nosotros estamos construyendo una alternativa al gobierno de la derecha y ¿qué tiempo habrá para estas cosas que se ofrecen? No sé qué va a hacer el presidente Mas. Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente Mas es cumplir con la legalidad y sobre todo abrir ese proceso de renovación constitucional que estamos pidiendo los socialistas. Nosotros le decimos a los catalanes que queremos desde el resto de España a Cataluña dentro de España, a la vanguardia de España y no fuera de España. Estamos en la antesala de una crisis institucional muy grave y yo le pido al señor Mas que cumpla con la legalidad y al señor Rajoy lo que le digo es que con la legalidad no basta. Si queremos revisar a fondo el número de aforados que hay en nuestro país tenemos que revisar la Constitución Española y eso es algo que estamos proponiendo los socialistas. Y finalmente hay también que blindar el estado del bienestar que es lo que queremos hacer los socialistas en la reforma de la Constitución. Allí Pedro Sánchez ha escuchado a los miembros de los AMPAs de Educación Especial y ha respaldado la candidatura a la alcaldía de Segovia de Clara Luquero. El privilegio de ser la alcaldesa de todas las segovianas y todos los segovianos y el momento en que anuncio que me voy a poner a su disposición para, si me conceden su confianza en las próximas elecciones municipales, continuar siéndolo. Muchas gracias. Su fugaz paso por Segovia ha terminado como empezó, con mucho selfie y poca chicha.